Miren, el invitado que tengo hoy, tal como le decía, yo le llamo el Luisito Comunica de República Dominicana. Caracteriza por los viajes que realiza no solo a lo interno de República Dominicana, sino a lo externo. Pero ¿cómo le surge esta idea? ¿Qué lo motiva a viajar? ¡William Ramos TV! Ahora sí. No, que tenemos... Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Y usted estaba bebiendo él? Que la veo con una copa en la mano. No, no, para animarme. Oye, pues yo la veo... Me da mucho gusto. Yo la veo con una copa en la mano. Ese es William Ramos, ¿eso no lo conocía? No, pero ahorita lo voy a conocer. Me tengo que parar. Si usted quiere, si usted quiere. Ven, que yo se lo pongo. ¿A dónde se lo pongo? ¿A dónde a usted le gusta que se lo pongan? Oye, ve, tú sabes que yo... A dónde se lo pongo. ¿Qué miedo de venir este programa era ese? El miedo mío de venir este programa era este mismo. Yo decía... Se va a calentar. ¿Con qué me va a saltar el hombre, mamá? Decía yo. ¿Y de dónde fue que ya te puse el micrófono? Que todavía yo no entiendo. Bueno, yo creo que está bien ahí. Mira, cuando te estás... Mire, esa es la mía. Bueno, esa es la de William. La de la derecha es de William y la izquierda es la mía, ¿verdad? Esta. No, la mía es... No, yo las agarré al revés. ¿Qué? Ajá. ¿Cuál es la mía? La otra. Es la... Mira, aquella es la mía. No, es que yo las agarré así. Si usted quiere, le ayude. Venga, yo le ayudo. Venga, venga, venga. Para yo ayudar ahí. La verdad que, O'Bandis, tú eres mi ídolo. Porque, mira, tenemos rato que yo llegué aquí. Ajá. Y el hombre tenía la sorpresa escondida. ¿La sorpresa es escondida? Oye, esto ha sido de la nada, mi hermano. Yo no me lo esperaba, pero yo decía... Cada vez que yo veo los programas de O'Bandis, tú sabes que todo el mundo, los tigres de una vez... Ajá. Toda la audiencia que está ahí sabe lo que yo estoy hablando. Y el vino es bien caliente de por sí. Y el dominicano también. Ay, sí. Ajá. Bueno, pues tú, ve, ve, que tú me ayudas. Es una combinación muy fuerte. ¿Y qué fue lo que usted estaba haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo? Se me están saliendo ya. ¿Qué es qué? Ah, ahí otra. Es que déjeme, déjeme, déjeme. Pállame otra vez, pállame otra vez, pállame otra vez, pállame otra vez. Pállame otra vez, pállame otra vez. Dios mío, pero ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué se lo está saliendo? Andes porque tú me dices, güey. ¿El qué? El falso. Vamos a acercarse un ching más a él. Ay, yo. Si usted quiere que se escuche. No, 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 acercarse un poco más si usted quiere que sea exacto. Hable ahí. Ok. Un hombre como yo, tan tímido. Yo no tengo problema porque como yo no tengo quien me pelee, ni nada, ni me gobierne. Ay, ve. No, pues yo la entendí, yo entendí, yo entendí. No, pero el público, el público. Sí, sí, pero ella dice que claro que es mucho más grande que Punta Cana. ¿Ella puede repetirle? Él está asustado. Sí, un poquito, yo soy muy tímido, es una persona muy tímida. Bueno, y entre todos esos lugares que usted ha visitado, ¿ha habido a Colombia? Claro que sí, mi amor. Me encanta tu país, déjame decirme. Antes de Colombia, ponme esta toma, muchachos, porque pero esta, 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 la de yo. Yo sé lo que se está viendo por ahí, ¿verdad? No, 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 esa, esta, 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 la de yo. Ay, Dios. Entonces, ahora Genesis. ¿Y qué? ¿Y qué lo presenta? Es que son muy chiquitos. ¿Y el qué? ¿Y el qué? Ok, pero, ponle. Son muy chiquitos, entonces se me sale. Ok. Son muy chiquitos, entonces se me sale.